Vamos a leer ahora el texto del capítulo 24 de San Lucas con las claves que tenemos puestas en la pizarra. Recuerden que estas cosas no se dicen ni se deben decir nunca inútilmente, puesto que estamos celebrando no solamente los misterios de nuestra redención, tal como suena la palabra, sino que estamos celebrando los misterios, las realidades misteriosas que suceden en las profundidades de nuestro ser. Y una vez más hemos de recordar que no hablamos de nada futuro, ni de nada pasado, de algo actualmente presente, realmente presente, actuante en nuestro corazón. La resurrección sucede dentro de la iglesia ahora mismo, y dentro de cada uno de nosotros ya. El que llegue a la eternidad habiendo de resucitar, la ha perdido para siempre. La eternidad es acabar de resucitar, y acabar de despertar, y acabar de serse cada uno en plenitud. Esta es la eternidad. Y esto lo sabían perfectamente los evangelistas. Hemos sido sepultados en la muerte de Cristo. Ya hemos pasado la muerte. Y estamos de la parte de la resurrección. Es decir, constituimos el cogollo de la historia. Aquel lugar por donde la historia deviene eternidad es la iglesia. Y no es un elogio de la iglesia así tonto, porque justamente en la iglesia puede haber muchos lugares donde justamente no crece la historia hacia la eternidad. Pero si la iglesia es aquel lugar donde dos o más se reúnen en nombre del Señor, y el Señor que es Dios que se da y salva, se aman, ahí, entre estos dos que se aman, sucede el misterio de la transformación de lo temporal en definitivo, de la transformación del despertar del hombre al supremo despertar, de la transformación de la semana de la historia en el domingo de la eternidad. Esto sucede ya. Parece que los cristianos, por una deformación que no podremos ver hoy, porque Lucas da por sabido lo que estoy diciendo, parece que los cristianos hemos futurizado nuestra vida. Las grandes realidades nunca se dicen en futuro, se dicen en presente o en pasado. En el pasado en el sentido de que ya, ya, Cristo ya resucitó. Y lo que le pasó a Cristo está sucediendo en nosotros. Ya somos resucitados. Lo que pasa es que todavía no sabemos, dice San Juan, lo que será la plenitud, y no nos damos cuenta, pero sucede ya. Y para que suceda, y para entender más de cerca lo que sucede, vamos a ver lo que dice San Lucas. Las claves son que uno ha de colocarse en domingo. Domingo no es día de no hacer nada, porque como ven, llevamos toda la semana en las manos. Colocarse en domingo, ir despertando a cada solicitación de la historia, ahora mismo en la calle o aquí mismo somos interpelados, solicitados, bien despiertos, responder lo mejor que sepamos, e ir al encuentro del Señor con las manos llenas del trabajo de cada día, sinceramente desarrollado y rellenado por dentro. Entrando, no encontraron el cuerpo del Señor. Esto es importante. Esto se llama el sepulcro vacío. El sepulcro vacío no necesitaba estar vacío para que el Señor resucitara, porque el cuerpo último del Señor no es el de la resurrección, como ya tenemos explicado. El Señor, de alguna forma, San Mateo dice que decían que lo habían retirado los apóstoles, pero el Señor, de alguna forma, hizo desaparecer su cuerpo para no crear problemas a la resurrección que tenía problemas serios, sobre todo en ciertos cristianos convertidos que provenían de los saduceos que negaban la resurrección del Señor. Las mujeres quedaron perplejas. Esta es una situación interesante, porque describe la iglesia. Tú vas al encuentro del Señor, topas con el vacío y te quedas pasmado. Esa es la situación justamente de la iglesia. ¿Cómo es que el Señor está caminando por dentro de nosotros y está encaramándose por la sangre de nuestra vida y no resentimos? Y sale la pregunta, ¿qué pasa con el Señor? Esta es la situación de la iglesia. La iglesia pregunta. Cuando Dios se acerca, nacen preguntas, no respuestas. Cuidado que hoy se dice demasiado. Y la gente, como va insegura y el tiempo se tambalea, va buscando seguridades. Lo cual es todo menos cristiano. Todo menos cristiano. Lucas lo sabe y por esto dice, ¿ves? Los que saben el cuento del Señor no creen que todos son rosas, ¿eh? Lo primero que se hacen es con la sorpresa. Una sorpresa se les deja perplejos. ¿Qué pasa con el Señor? No está aquí. No crees entre nosotros. ¿Qué pasa con el Señor? Deja perplejos. El Señor, cuando está cerca, levanta preguntas. Así que aquellos que ofrecen respuestas no son de la parte del Señor. ¿No? Y digo que la gente hoy va ansiosa de respuestas. Aunque sean tontas. Aunque sean respuestas hacia atrás de lo anticristiano. La respuesta es volver a Trento. Esa es la respuesta. La respuesta es el integrismo. La respuesta es, y van diciendo, tonterías. El que ara la tierra y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Las mujeres salieron al encuentro del Señor. No volvieron atrás. Iban al encuentro del sepulcro. He aquí la figura, pues, que presenta San Lucas. ¿Tenéis problemas? Estáis cerca de la resurrección. Fueron por la mañana con la mejor intención. Se encontraron aquello vacío y dijeron, ¿qué pasa? El Señor que llega levanta preguntas. Cuántas más preguntas tengamos por contestar, más cerca es el Señor. Por contestar significa sin contestar. Cuántas más respuestas tienes, es decir, cuantas más seguridades tengas, más lejos está el Señor. Basta leer, y ha de ser con emoción, el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Nuestros padres anduvieron en el territorio de la fe desde Abraham para adelante sin saber a dónde iban. Esos que hoy saben dónde van, están apañados. Aunque vayan a los altares, es igual, no saben dónde van. Es curioso que se interpreta rápidamente las cosas. No, no, el hombre no sabe. Si sabemos que vamos a Dios, pero ¿por qué caminos y por qué meandros vamos? No está nada claro, no. El Señor levanta preguntas. El Evangelio de Juan, que leímos el año pasado, es un ejemplo. María Magdalena, que es la protagonista del tema, ahora aparecerá. ¿Cuándo se pregunta ya enseguida? ¿Dónde lo has puesto? Bueno, pues si es capaz de preguntar, está a punto de suceder el milagro. Tú eres capaz de preguntar, esto es un asco. Aquí no pasa nada, ¿eh? Dices, pero ¿qué pasa con el mundo de hoy? Está a punto de suceder el milagro, la resurrección. Pero ¿dónde está Dios? Está a punto de suceder el milagro. El hombre pregunta. El que cree, no es el que no tiene dudas. Es lo contrario, creer es capacidad de soportar dudas. Hay personas que una duda, como un viento, los tumba. Esto no tiene fe. El que tiene fe, ya pueden soplar vientos de dudas y de titubeos, que aguanta. Como estas mujeres. Y a propósito de las mujeres, todos los evangelios están de acuerdo que las primeras que vieron resucitado al Señor, insisto, resucitar no le vio nadie, ¿eh? Porque la resurrección sucedió más allá del tiempo y del espacio, en el cogollo donde nacen el tiempo y el espacio, en el centro de la historia, no en la historia que deviene, que es la que vivimos nosotros. Llena la historia y es contemporáneo de toda la historia, el hecho de la resurrección de Jesús. Las primeras que topan con ello son las mujeres. Para Lucas, cuidado que estamos en el mundo greco-romano, donde la mujer no había sido promovida como hoy, que todavía no lo está, pero estaba menos promovida. Y sin embargo, todos se atreven a poner como primeras protagonistas y mensajeras de la resurrección, la mujer. Traducción, el lado sentimental del hombre, bien entendido, ¿eh? Aquel lado por donde el hombre es capaz de amar, por ahí se llega a la resurrección. No por la reflexión. No hay ningún silogismo que demuestre que Cristo ha resucitado. Con silogismo no llega nada. Fíjense que bien dicho está. Y luego vendrán los silogistas. Vendrá Pedro, el papa, nada menos. Y vendrá Juan. ¿Y cuántas me llega tarde? Y Juan es el discípulo amado, pero es masculino. San Lucas y los demás evangelistas, Juan mismo. Lo primero es lo femenino. Es decir, que en la iglesia es fundamental el sentimiento. No el sentimentalismo quizás, pero el sentimiento. Aquel que lo sabe todo y no ama, no está en domingo ni en resurrección. Y aquel que no sabe nada, sin culpa de él, evidentemente, pero aquel que no sabe nada y ama, éste está en domingo. Y la iglesia debería saberlo, porque tendemos demasiado a la filosofía, a filosofizar el mensaje de Cristo, y sobre todo a filosofizar las grandes realidades. A mí si me demuestran que Cristo ha resucitado, ya creo. Si te lo demuestran, como si me demuestran que Dios existe. Pero si no se puede demostrar que Dios existe. Si te lo demuestran, es que eres tonto. Es como el profesor que demuestra lo que quiere en la pizarra. Y es muy fácil engañar al alumno. Y no se enteran los alumnos. No, doy fe, no se enteran. No enteran. ¿Qué va? Es más, ¿para qué se van a enterar si no saben el tema? Tú vas a hacer operaciones, es un truco, y sale. Claro que sale. Bueno, pues si te convencen de que Dios existe, han usado un truco. No se puede demostrar. Tampoco se puede demostrar que no exista, evidentemente. Si te demuestran la resurrección del Señor, te la han demostrado, pero te han engañado, no se demuestra. La resurrección del Señor sucede en aquel lugar donde tú eres capaz de amar. Por lo tanto, no tanto en la cabeza. Después llegará a la cabeza, pero no al revés. No de la cabeza al corazón. Del corazón a la cabeza. De las mujeres a los hombres. Y no al revés. Así que San Lucas, fíjense, siendo griego y siendo de hace dos mil años, qué bien sitúa las cosas. Camino del sepulcro, símbolo de la iglesia, son las mujeres, las primeras. Muy madrugadoras, muy llenas de los aromas del trabajo de cada día, van hacia el sepulcro y llega la primera sorpresa. No encuentran al Señor. Y viene la pregunta, ¿qué pasa? ¿Ven? Si hubiesen sido hombres, pues se hubiesen entretenido a ver qué pasaba. Hoy mismo nos preguntamos, ¿y qué pasa con el cuerpo del Señor? ¿Alguien se lo llevó? Esa pregunta es muy buena. Esto conduce a la resurrección. No hay que contestarla. No. Si todo sucede más allá de lo que podemos imaginar. ¿Sería que Cristo hizo resucitar el cuerpo que había muerto, el cuerpo de la pasión? Es una posibilidad. Y así desapareció porque resucitó. ¿Será que Cristo lo escondió o alguien se lo llevó? No lo sabemos. Queda en pregunta, lo cual es magnífico. ¿Qué significa? Que cuando uno se acerca a la resurrección del Señor, todo se hace pregunta. ¿Llevo yo una vida en la resurrección del Señor? Cuando yo me vaya a la eternidad, quedarán por aquí perdidos residuos de mi vida. He de buscar yo mi cuerpo por aquí para hacerme con él. Cuando la historia de Viena y del piñón se hace un pino increíblemente grande y cantan los pacarillos en él, ¿está Dios o estoy yo egoísticamente? Y estoy preguntando constantemente. Este es el ambiente de la resurrección. Una iglesia que es fiel a sí misma mientras hace camino en la fe. Y la fe no tiene respuestas. Tiene preguntas.